Bien, hoy día vamos a aprender a hacer la unión de un atrapasueño, mandala, cualquier tipo de tejido a un aro. Como ustedes bien saben, les he comentado por acá y también por mi Instagram que yo uso solamente alambre. Bien, básicamente porque me sale más cómodo, porque no debo adaptar el tejido al aro, sino que puedo tejer de cualquier diámetro y siempre mi tejido se va a adaptar al aro, porque yo adapto el tamaño del aro. Bien, tienen que saber que yo utilizo este tipo de alambre, que es un alambre grueso de ferretería. Acá, bueno, en Chile lo pueden conseguir en el home center, vienen en rollos así, este lo compré cerca de 6.000 pesos aproximadamente, pero viene un rollo muy gordo y te va a servir infinitas veces. Yo tengo mucho alambre todavía y vienen así. En rollitos entonces, la forma que hay que darle circular, hay que simplemente ir abriendo esta figura y se va armando solo el círculo que tenemos que hacer. Bien, así que este ocupo yo. Y lo que tienen que tener en cuenta, que para poder fijarlo al tejido, yo lo utilizo doble, por lo cual se los recomiendo absolutamente para poder que quede más firme. Bien, siempre tenemos que saber que al unir un tejido a un aro, ya sea de este mismo, de madera, tiene que ser más pequeña que la circunferencia del aro. Entonces, yo ya corté, que siempre corto un poquito más para ir jugando con los tamaños y siempre voy a fijar una parte del aro. Bien, yo creo que les voy a dar ahí. Para que tengan una idea de distancia y separación, vamos a dejar 2 centímetros, tratando de que sea equitativo en cada espacio. Ya teniendo distinguido el ancho, el tamaño que vamos a hacer el aro, vamos a fijarlo. Yo utilizo, antes lo utilizaba con scotch o con cinta adhesiva, con masking tape, pero descubrí la pistola de silicona. Pensé que no pegaba, pero la verdad es que pega y funciona perfecto. Entonces, en este espacio, yo pego acá, pongo silicona caliente. Una buena cantidad en el centro, y me ayudo con un alicate para ejercer presión. Aquí vamos a mantener presionado hasta que se una. Ya está casi listo. Cuando esté casi seco, yo paso con los dedos. Para pulir, que no me quede muy gordo esta unión. Porque recordemos que acá vamos a poner después tejido. Lo voy a estar metiendo muy detallísimo. Entonces, la idea es que no se vea tan gordo. Por eso mismo que lo preferí hacer con silicona probar. Porque con el scotch o con la tela, al hacer la unión, digamos, con el punto bajo, se ve en alguna parte la diferencia. Entonces, con esto funciona perfecto. Ya que está unido, que es muy rápido además, empezamos, voy a subir un poquitito. Luego, empezamos a hacer una especie de enrolle, de la parte que está suelta, a través del aro que ya tenemos fijado. Entonces empezamos a enrollar. Entonces, pasamos por debajo, lo pasamos arriba. Esto lo hago para que precisamente quede más grueso, más firme. Y va a dar una sensación de que es un alambre más grueso. Intenté hacer estos aros con un alambre más grueso que estos, pero la verdad es que cuesta mucho trabajar con esos tipos de alambres. Creo que este me pareció perfecto. Voy a averiguar qué grosor es este exactamente para que ustedes lo puedan comprar o acceder a él. Hacemos las últimas dobladeses y asegurarnos que el cable corto quede por abajo, donde tenemos el otro alambre. Entonces, a esa altura, casi al ras, cortamos. Si te pasa un poquito o lo cortas más corto, no importa. Todo se puede arreglar. Falta un poquitito más. Entonces, cortamos otro poquito. Ahí. Y acá vamos a hacer lo mismo que acá. Vamos a dejar un poquito abierto. En esta abertura vamos a poner silicona caliente. Y con un alicate. Aparte nos cuesta un poquito más, porque como está doblado, entonces hay que apretarlo. Y se va a fijar. Ya está fijo. Aquí lo vamos amultando. Y acá, entre la terminación de este alambre y con la unión que hicimos acá, vamos a poner una bolita por ahí. Y una bolita por acá. Eso lo pones así nomás. Y cuando esté secando... Yo prefiero hacerlo con los dedos. Si lo quieres hacer con otro utensilio, al mismo alicate, lo puedes hacer. Yo así siento que le doy la forma que realmente quiero darle al alambre. Quitamos el exceso, que no nos sirve. Por ejemplo, estas cosas que quedan muy gordas. Lo sacamos. Y listo. Ahí tenemos que enderezar con las manitos. Y ya tenemos el aro. Este aro nos dio un diámetro... Casi... Bueno, 28 centímetros y un poquito más. Es bien grande. Para unir con esta técnica, tienen que utilizar un crochet mucho más pequeño del que utilizaron para tejer la pieza. En este atrapasueño yo utilicé un crochet de 3.5 milímetros. Y para la unión voy a usar uno de 2.5. ¿Se podría usar uno más pequeño? Claro que sí. Pero con este tipo de material me costaría mucho porque no están torcidas las hebras. Están así sueltitas. Entonces con un crochet más pequeño me va a costar un poquito la unión. Pero son... Vaya, son detalles. Pasamos. El trabajo por abajo. Ponemos el aro encima. En el último punto que quedamos. Lo fijamos. Y vamos a comenzar a hacer una cadena para fijar el trabajo. Y empezamos a trabajar puntos bajos por todo el aro. Esto es importante que ustedes sepan que la unión del tejido a un aro se hace con el punto bajo en forma de B. ¿Bien? Si no saben cuál es el punto en B o en X, déjenme en sus comentarios. Yo les hago un video. ¿Qué son? ¿Cómo se hacen? Y qué usos hay que darle a este tipo de puntos. Yo he visto algunos videos que explican cómo hacer cada punto, pero realmente no en qué utilizarlo. Si les interesa en qué lo uso yo o cómo se debería utilizar cada punto, déjenme en los comentarios. Yo les hago un video explicando eso. Uno de los grandes usos del punto en B es este. La unión a un aro, porque si lo hacen con punto en X, que el punto en X se hace así, a medida que vayan tejiendo, el hilo va a empezar a hacer un hueco en la forma de la X y se va a notar tu aro. ¿Bien? Entonces, no necesitamos que el aro se vea. Al contrario, necesitamos que se camufle lo mejor posible. Entonces, en cada punto, antes de seguir, te recomiendo que fijemos todo el tejido, con cualquier hilo. Aquí guardé un hilo, que me había olvidado, lo más importante, para que de esa forma nos quede parejo. No necesitamos que nos quede mal. Entonces, en cualquier parte, ya tenemos fijado acá, entonces, en cualquier pollito, entramos y lo fijamos con nudos simples, porque después los vamos a soltar. Un nudo. En cualquier espacio que tú sientas que necesita fijarse el tejido. ¿Bien? No necesita ser en algún lugar específico. Bien, ya fijado el tejido en ciertas partes, como te digo, no es necesario que sea en algún lugar en especial, simplemente para verificar que vamos a tener la figura centrada. Y comenzamos. Dos, tres, un, dos, tres, perdón, y cuatro. Tienes que ir bien puntitos. En el siguiente hay un punto bajo, lo vamos a hacer también. En el siguiente, un poco, un poco. Y aquí nos tocamos con otra cadena, que acá hicimos cuatro puntos, con lo cual aquí vamos a tratar de ver si nos caben los cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Esta va a ser la secuencia que vamos a necesitar, por lo menos en este modelo, para unirlo. Un punto, un punto bajo. Aquí en este lado del punto bajo hay otro punto. Vamos a hacer también. Y en cada espacio de cadena nos caben cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, y cuatro. Así tú puedes ir determinando cuántos puntos necesitas para que en el fondo te quede parejo. Por lo menos en esta figura es así. De esa forma te va a quedar bien tupido. No montado un punto sobre otro. La idea no es esa. La idea es hacer un punto pegadito, pegadito al de al lado. Y vas a continuar así por todo el aro. Cuando te encuentres con el lugar donde está la silicona, te va a costar deslizar el punto. Porque la silicona, como sabes, es como una goma. Queda como gomita, ¿cierto? Entonces el hilo se va a pegar. Pero sigues haciendo igual que acá. Despacito, con paciencia, pasas. Una vez que pases, ya sigues por todo el círculo exactamente igual. Bien, así que yo voy a dar la vuelta completa y te muestro el resultado. Así queda unida ya al aro. Como puedes ver, queda súper bonito. La unión en punto bajo queda súper pareja. Y ya después la decoración se la puedes dar de la forma que quieras. Lo importante es que al terminar, al dar la vuelta completa, llegar acá, cierras con un punto deslizado y haces unas cadenitas para colgar. Yo en este caso hice cuatro puntos cadenas y en el mismo punto cerré con un punto deslizado. Y ya tienes tu atrapasueño unido al aro. Ves que es una forma muy sencilla de realizarlo. Queda realmente bonito. Puedes adaptar cualquier tejido que tú tengas al aro porque el diámetro del aro lo vas a manejar tú. Esto es lo positivo de hacer el aro. Así es que espero que te haya gustado, que te sea útil. Comparte este video en tus redes sociales. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y nos vemos en un siguiente video. Que esté muy bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!